¿Sabías que Enrique Sibori se sentaba en el inodoro antes de salir a jugar? Y no porque tuviese que cagar, era una cábala. Un día se decidió a dejarlo todo, por ridículo. ¿Y qué pasó? En sus palabras, no agarré una sola pelota en todo el primer tiempo. Cuando llegamos al descanso me metí en el baño. La segunda parte la rompí. Hay que ser fiel a los principios.